hola muy buena gente que tal soy gude89 y aquí estamos con assassin creed unity hace tiempo que no juego a este juego y bueno hoy me ha dado por hacer o enseñaros una pequeña no guía pero bueno un pequeño consejo para los que estéis jugando los que estéis iniciado en este juego y os voy a enseñar cómo desbloquear todas las escalapetas vale estas que tenemos ahí en la izquierda todos los cofres y todas las misiones de asesinato y todas las misiones de de lo que son la el tema de este de descubrir quién ha matado a quién o de matar a x personas y tal vale todo lo que son las misiones vaya y todos los cofres y demás es muy sencillo muy fácil lo único que necesitamos tener unas monedas que son los helix que eso se consigue bueno principalmente haciendo misiones nos dan en misión de historia y demás pero bueno os enseñar dónde se dónde se ve cómo se desbloquear todos los mapas nos vamos en el botón de opciones vale y nos vamos a tienda en línea le damos y veis son estos helix bueno bueno vamos para abajo vale aquí tenemos diferentes opciones pero bueno voy a centrar lo que quiero enseñaros que son los paquetes para ganar tiempo vale esto enseñará para qué son aquí se puede comprar como veis el mapa de historia de parís se puede comprar el mapa de asesinatos por resolver se pueden comprar las escarapelas que antes dice dije otro nombre para mí y los cofres vale también se pueden comprar los enismas de nostradamus yo tengo las guías de todos los enismas de nostradamus y también tengo bueno tengo varios vídeos guías sobre el juego sobre todo de esto y del del este y demás y bueno aquí podéis comprar vale lo que es el mapa cuando compréis estos mapas vaya a desbloquear todo yo por ejemplo como veis tengo dos comprados tengo el de la historia de parís que estos son las misiones secundarias el asesinato por resolver yo no lo compré porque los descubrí todos en el mapa fui capaz de encontrarlos todos y tengo aquí también comprado los mapas de cofres y escarapelas que yo para mi entender creo que lo más complicado de encontrar en el mapa y después los enismas también los tengo todos los he hecho que desbloquear el traje como sabéis se desbloquea el traje os voy a enseñar ahora mismo le damos aquí se desbloquea este traje para que lo sepáis vale es este traje que queda bastante chulo está muy guapo es como el de hasta ahí pero en negro y bueno principalmente esto para que podáis desbloquear el cien por cien de cien por cien de los logros de los trofeos porque os van a pedir abrir todos los cofres del mapa encontrar todas las escarapetas escaraletas o como se diga eso y la verdad que como no paséis por la zona exacta no lo vais a desbloquear entonces os vendrá bastante bastante bien pues nada nada más era solamente para enseñaros eso espero que haya servido aunque quizá llegue un poquillo tarde pero bueno se me ocurrió subirlo digo para compartirlo con todos y ya sabéis un like comentar suscribirse no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo gente hasta otra y escucha me he dicho que me des todo el dinero suéltalo he tenido bastante no me gusta sentirme suéltalo 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 suéltalo